hola soy domingo de tu taller de bricolaje bueno he querido aportar mi granito de arena a los cubos repisa ya que existen varios vídeos en youtube y también bastantes artículos o bueno en fin existe bastante documentación acerca de cómo hacer este tipo de cubos pero yo he querido hacerlo aportar mi granito de mi forma de hacerlo y como estamos viendo lo he hecho con madera en mdf una madera que es económica fácil de conseguir y fácil de trabajar las medidas son de 30 por 30 de fuera a fuera con lo cual yo lo personalizado a esa medida pero bueno tú al realizarlo puedes personalizado personalizarlo a esa medida u otra o incluso hacer varios con distintas medidas que es lo que normalmente en el mundo de la decoración para este tipo de trabajo se suele realizar se suele realizar de diferentes medidas y diferentes colores en fin eso ya es cuestión de gustos en fin temas decorativos y como hemos visto hemos cortado la madera y ahora estamos ranurando ya que existe unos cubos en los que solamente se colocan los laterales y los anchos y los altos y la pared haría de como quien dice de fondo pero en mi caso me he decantado por ranurar la madera como han visto con la mesa fresadora te dejaré aquí en la parte superior derecha un enlace a esa mesa fresadora que me hice hace tiempo casera para colocarle la fresadora y ya tenemos la mesa ranurado para ponerle una trasera que es otro mdf de medio centímetro de grosor si no me recuerdo medio centímetro un centímetro tenía bueno todos los detalles de medida acabado etcétera etcétera con su con su paso a paso lo tendrá en tu taller de bricolaje puntocom aquí en la descripción del vídeo te dejaré un enlace a ese artículo y también aquí en la parte superior derecha en las tarjetas te dejaré un enlace también ese artículo por si quieres echar un vistazo y hacerlo de la misma manera o si no hacerlo de la manera en cuanto a medida sí para que tengas en cuenta como lo he realizado yo y tú lo hagas de la misma forma ahí estamos viendo ya tenemos las cinco piezas que formará el cubo repisa y ya estoy presentándolo para que vean cómo va a quedar y evidentemente ahora el siguiente paso una vez que hemos cortado y lijado y ranurado para colocar el fondo será unir las piezas para ello vamos a usar los tornillos como no una broca avellanadora y unos tornillos y solventaremos el problema de las uniones como pueden comprobar yo lo pintado de blanco he dado dos manos una de fondo y he usado pintura al agua con lo cual he pintado fondo con pintura al agua primero una primera mano y luego he dado una segunda mano ya del color definitivo y luego después de colocar los tornillos que es el agujero avellanado y luego tornillo para madera una vez que hemos hecho esto ahora taparemos la grieta como antes ranuramos la madera la ranuramos de lado a lado y queda la ranura pues lo tapamos con un tapa grieta también si nos queda alguna grieta en las uniones de la madera que es bastante posible se ven ahí lo podemos tapar con esta tapa grieta dejamos que se seque lo lijamos con lija fina y lo pintamos ya definitivamente bueno si te ha parecido interesante dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para decir los nuevos vídeos que vaya haciendo además de apoyar mi trabajo si tienes alguna duda sugerencia etcétera ya saben tu taller de bricolaje.com y aquí la parte inferior en los comentarios un saludo y hasta el próximo vídeo